Nuestros secretos de hoy. 1. Los liberales, Cambio Radical y el Centro Democrático ponen en práctica su alianza y lideran la reforma a la salud. Varias reuniones ha realizado el ministro de Salud Juan Pablo Uribe con los senadores Álvaro Uribe Vélez, Fabián Castillo de Cambio Radical y el representante liberal José Luis Correa. Aunque han radicado por separado reformas a la salud, la idea es unificar las iniciativas y presentar un gran proyecto que obtenga mayorías aseguradas. Ya hay consenso en varios aspectos estructurales, pero existen algunas diferencias particulares que empezarán a socializar en foros regionales que comienzan el próximo lunes en Barranquilla. Por ser de su región, el senador de Cambio Radical, Fabián Castillo, liderará el encuentro. Posteriormente se realizarán eventos en Antioquia y Valle del Cauca. A los dos asistirá el expresidente Álvaro Uribe.